Hemos recibido hoy la noticia de que los compañeros temporarios se ha firmado el decreto por el pase a planta. Contatamos recién que está la firma de Arción y así que eso implica que a partir del 1 de agosto ellos estarían mensualizados, digamos, con continuidad. Así que bueno, eso es en principio una muy buena noticia para los compañeros que siempre se está, ahora en esta época, crítica, digamos, se especulaba con la continuidad y la permanencia. Bueno, eso estaría firmado, por un lado, digamos que es una de las buenas noticias que tenemos por parte de los temporarios. Tenemos otras situaciones como el pago escalonado, que es una mala noticia, no tenemos ninguna buena novedad acerca de la reunión de la mesa de unidad sindical con el gobierno. Estamos también a la expectativa para saber cómo va a ser concretamente, cómo se va a efectivizar el pago escalonado, en qué etapa cobraremos nosotros, los trabajadores de incendios forestales, sobre la hora social que sigue cortada. Y mientras tanto nosotros sostenemos la ocupación acá de la Subsecretaría de Bosque por todos los reclamos que además de los reclamos de incendios forestales, los acuerdos salariales que se firmaron en paritarias, y los reclamos de los compañeros de Bosque vamos a seguir sosteniendo acá esta medida de fuerza. Creemos que es la única herramienta que nosotros tenemos para hacernos escuchar. ¿El pase a planta lleva un tiempo de transición? ¿Cobran sus saberes a pesar de esto un poco más tiempo hasta que se carguen los datos en el Ministerio? Están los datos cargados, porque esto es una continuidad. Ellos pasan de una categoría de planta temporaria a planta mensualizada. Siguen cobrando el mismo sueldo y creemos que tendría que haber continuidad. No tendría que haber ningún problema en ese sentido. Pero bueno, estamos en la situación que estamos. Tenemos eso, queremos decir que es una buena noticia entre la gran tormenta que está pasando la provincia. ¿Hace cuánto tiempo que trabajabas acá? Yo hace tres años que estoy con el tema de contrato, pero también hay que recalcar que hay compañeros, no solamente de acá, de Esquel, de Trevelin y de los demás parajes, sino que hay gente con más de 10 años en esta situación laboral, que es laburar cuatro meses en lo que es un incendio y después quedar a la buena de Dios el resto del año. Así que bueno, es algo bueno y positivo. Lo que sí hay que recalcar es que no hay que dejar la lucha. Esto lo conseguimos gracias a la unidad entre compañeros de distintos lados y manteniendo esta ocupación acá en Bosques. Así que entramos a planta, está buenísimo, es re positivo, pero no hay que olvidar que hay que seguir con la lucha, ¿no? Esto del tema de los sueldos y temas por demás que te estuve diciendo recién, mi compañera. Gracias. 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 Gracias.